Grabo desde paraíso escondido en Mera, vean ustedes esta maravilla de la naturaleza, me he bañado aquí. Espero que escuchen el sonido del agua. El agua es cristalina, toda esta parte de esta poza es arena, arena que el río ha depositado, hay muchos pececitos chicos del mismo color de la arena. Vean ustedes que maravilla, el agua cristalina y bien fría.